Las pistas son, pareja 146, Ana Carolina Rubi, Héctor Fresillo de Manos Plana. 150, Anaín Naomi González, Santiago Maduro, Lanús. Pareja 151, Estifanía Araceli Muñoz, Claudio Hernández Sira, Cristina Quisela. 152, Nadia Amigal, Eric Declaves de Avellaneda. Y pareja 154, Mercedes Fasini, Pedro Armando de Tandil. Los temas a bailar son, Champán Gustavo de Carlos Gisari, Concepción Vista de Vila, Tandú y Cajillo. Y Yuyo Brujo, Juan Marienzo, Armando Laborde. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!